Mi nombre es Aura Flores, soy desde chiquita viviendo aquí en este barrio, en este hermoso barrio, los invito a todos. Bueno, con la cuestión del agua y eso, ha sido una ventaja muy grande, ya que antes nos tocaba allá arriba, buscarle engalones, a veces en la madrugada las culebras y eso, porque nos quedamos sin agua y eso, o de ir por allá muy lejos, en pozo, para el consumo. Soy gracias a empresas públicas de apartado y es muy bueno, pues, porque no más abrí la llave y ahí está el agua. Muchas gracias por el servicio.